El podcast del rugido del león. Primero, no es un podcast. Y segundo, es un teatro de mal gusto, lleno de mentiras. Más que un podcast, es pararse frente a un teleprompter a leer un discurso. Y que resolvé la vaina para volver a estar bien como estábamos antes. Porque ellos han construido muchos señores. Grandes obras son grandes robos. Construyeron para robar. Y esa bocina del PRM, lo lambone de Leonel. Igual que lo lambone de Luis y lo lambone de Abel. Cuando uno habla mal de ellos, creen que uno de otros. Yo no soy de ninguno ahora. ¿Por qué la única justificación que te dicen de Leonel, la gente que lo sigue, es que él construyó? En el gobierno de Leonel, ellos institucionalizaron, oficializaron y legalizaron. Vamos a inventarnos construcciones para tener de dónde robar. Ese es uno de los grandes logros de él. Y sugiéranle al tipejo ese, al politicucho ese. Que no graben en el cuerpo del delito. Que están en funglode. Salga de ahí, mi hermano. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí, como siempre. Dándole las gracias a sus seguidores. Recordándole a aquellos fieles seguidores que nos ven y no se han suscrito. Entonces, tomen un segundito y le den a suscribirse ahí, que nos ayudan muchísimo. Y a ese dominicano ausente, esa diápora, que pude compartir con ellos recientemente. Un abrazo, de verdad. Gracias de corazón. Y también a la gente de FJG Sportwear, que manejan los radios de telecomunicaciones, Starlink. Pero también nos ponen a valer a nosotros con el accesorio Columbia, con la camisa, con la ropa. Señores, vayan por ahí. Ellos están en los jardines del embajador, en la última edificación, a mano izquierda, antes de entrar al parqueo. Ustedes pueden preguntar por Santiago, por sus hijos, por sus señores. Le van a dar un trato bien. Señores, nosotros no nos sorprendemos ya, porque uno está curado de espanto. Pero hoy vamos a hablar de una vagabundería de marca mayor, que se llama el podcast del rugido del león. Que primero, no es un podcast. Y segundo, es un teatro de mal gusto, lleno de mentiras. Señores, Jan Alán ha sido el, digamos, el fundador. Tenemos que decir el precursor de lo que está pasando ahora. Jan Alán hizo su podcast. Se llama Justicia, Derecho y Justicia. Ahora, Leonel Fernández ha hecho su podcast, el rugido del león. Vamos a esperar que Danilo haga el podcast de él. Que el chenchen del sur, no sé cómo le va a poner. Porque parece que aquí los políticos ahora lo que quieren es utilizar las plataformas digitales para tratar de dormir a la gente que no sabe quiénes son ni los que hicieron, o tratar de que aquellos que andan desencantados con la situación actual caigan en esa trampa y sean dormidos, valga la aclaración, por lo que digan esto, esta serpiente de la palabra. Pero, señores, nosotros estábamos viendo el supuesto por cajete de Leonel. Y vemos que se ponen, porque la fuerza del pueblo hizo una actividad en la Plaza de la Bandera, porque son tígueres, para utilizar el simbolismo de la Plaza de la Bandera, de la lucha social. Y se tiran las fotos allá en la Plaza de la Bandera, con el color verde del partido, que de hecho fue el color de la marcha verde, porque aquí nada se hace por casualidad. Cuando usted va a ir a buscar la marcha verde y después ve la foto de la gente de Leonel, se ven los colores igualitos, que eso estratégicamente juega con el subconsciente de la gente y no son cosas que se hacen al azar. Al igual que una protesta en la Plaza de la Bandera que hizo la ciudadanía, luego van ellos y hacen su meeting político ahí, tampoco es casual. Eso se llama psicología. Eso es psicología para que la gente relacione una cosa con otra, metiéndole eso por el subconsciente. Entonces, vimos el video, parte del video, nos dimos cuenta que más que un podcast es pararse frente a un teleprompter a leer un discurso. O sea, todavía estamos en el 2024 y sigue la demagogia política con personas que dijeron que después de que usted ha gobernado periodo, no puede buscar más nada. Pero después de eso gobernó un tercero, que ahora quiere gobernar un cuarto. O sea, primero fueron ocho, después doce, y ahora quiere gobernar dieciséis. Antes, cuando todavía él no estaba en oposición y que era presidente, y se lo preguntaban, él tenía otra visión. Ahora que él es oposición, él quiere volver a la presidencia. O sea, de que para que volvamos a estar bien. Oye bien, porque oye el discurso. Para que volvamos a estar bien. Porque no existió ningún tipo de problema, señores, pero la calle en los gobiernos de Leonel Fernández. Acuérdense que ahí, es que cuando arrancó Leonel, después sigue Hipólito y después vuelve a Leonel. En ese periodo de tiempo fue que la delincuencia explotó en este país, Ricardo. O sea, ellos quieren vender. Porque oigan bien, la delincuencia como está ahora. Y yo nací en el 90, yo sé lo que le estoy diciendo, porque yo fui muchacho en los gobiernos de esta gente. Y en los gobiernos de esta gente, yo de muchachos rebeldes y calientes, que lo eres, y todo el mundo sabe mi pasado, en la calle, señores, o sea, que los que me están hablando, la calle de los que había era perdición, es verdad que sigue, y que está peor ahora. Pero el de Géneres fue con ellos que inició de esa manera, Ricardo. Entonces ellos se han querido vender como que son otra vaina, ni que ahora él viene a resolver la vaina para volver a estar bien como estábamos antes, porque ellos han construido mucho. Señores, grandes obras son grandes robos. Oigan bien, usted no puede, porque yo no soy de Luis, porque cuando ven que uno hace un comentario, te dice, esa bocina del PRM, lo lambone de Leonel. Igual que lo lambone de Luis y lo lambone de Abel, cuando uno habla mal de ellos, creen que uno de otro. Yo no soy de ninguno. Ahora, ¿por qué la única justificación que te dicen de Leonel, la gente que lo sigue, es que él construyó? Señores, ¿pero qué? Y Balaguer no construyó. Pero construyeron para robar. Pero y Trujillo no construyó. Las mejores edificaciones la hicieron. ¿Tú sabes lo logró de ellos? Pero construí el Silver Song, el Metrico, Funglode. Pero déjame hacerte la explicación que quiero hacer. Por ejemplo, Trujillo y Balaguer iniciaron, vamos a decir, ellos hicieron la ciudad que nosotros tenemos a nivel de la estrategia, la planificación, la autopista, los pulmones de respirar, el mirador, etcétera. Usted va a esa edificación y todavía está el Banco Central, el Banco de Reserva que está ahí en la zona colonial que nosotros ya estábamos allá. Eso está como que lo acaban de construir todavía. Esas eran edificaciones que se hacían no para robar, que se hacían con una visión de Estado. Cuando llega Leonel Fernández al poder, es cierto que hicieron carreteras, es cierto que hicieron metros, pero es cierto que hicieron muchísimas obras y muchísimos que robaron con el metro, que rompieron la tierra y lo metieron por debajo de la tierra sin necesidad para robarse los cuartos de los movimientos de tierra, que eso no se cuantifique. Entonces eso fue una obra, claro que sí, pero con un robo, que de ahí sacan el Metrico y una fortuna grandísima y el peaje Sombra y muchísimas obras que ellos hicieron, Odebrecht, coronaron con Odebrecht. Entonces, no que él construyó, no, él no construyó. Él era presidente y lo que hizo no fue con los cuartos de él. Y aparte de que no lo hizo con los cuartos de él, se robaron muchísimos cuartos utilizando esa obra para robar. Entonces, ¿qué es lo que a mí me están hablando? Mira, uno de los grandes logros del león este deflecado, porque se ve deflecado, ¿tú sabes qué fue? Antes se necesitaba algo, se necesitaba una carretera, se necesitaba un parque, se necesitaba una oficina gubernamental. Entonces se construía. Ahora, en el gobierno de Leónel, ellos institucionalizaron, oficializaron y legalizaron. Vamos a inventarnos construcciones para tener de dónde robar. Ese es uno de los grandes logros de él. Para que ustedes lo sepan, gente que nos sigue. Otra cosa que yo le voy a decir, yo veo esta campaña política a nivel de todos los partidos, tan pobre en cuanto a asesoría y cosas de imagen, porque él quiere ahora como hablar más llano, pero le sale el lenguaraje. Pero, ¿por qué no hacen ese video en otro lugar que no sea funglode? Algo que se sabe que fue, se rumora, ¿verdad? Y se sabe, porque hemos visto muchas acusaciones, hemos visto cosas a nivel de fuera, con temas españoles, con cosas, lo he leído en la prensa, que es un órgano de lavar dinero. Y donde se manejaba el dinero en efectivo, que había un mueble en la propia oficina de Leónel, que le decía, abre ahí, dale el dinero, porque conozco personas que fueron y abrían eso. Y dicen que eso tenía una varita mágica, porque cada vez que lo abrían estaba lleno. Y sacaban un viaje cuarto, lo cerraban, y cuando volvían a abrirlo estaba lleno otra vez. Entonces, eso es lo que lo afecta, porque, señores, funglode muy cuestionada. Yo mismo fui a protestar frente a funglode, con un sinnúmero de gente, y fuimos víctimas de atropellos, de esos piperos que manejaba él. Señores, miren, de los atropellos más grandes que se cometieron en contra de la sociedad civil cuando se protestaba, fueron en los gobiernos de Leónel, y él quiere privar en culto, en líder, en guía, en maestro, y en democrático, y no es más que un antidemócrata. Porque, miren, ni en los gobiernos de Danilo buscaban los piperos, lo tiraban, para darle golpe a ancianos, a mujeres, para atropellar, para dañar, o sea, una cosa del loco. Yo llegué a ver bates y tubos envueltos en regalos, y llegué al guagua de esa amarilla, llena de gente, para disipar protestas. Y ahí no tenían que ver si era menor de edad, si era un envejeciente, si era una mujer, le daban. Hay una, miren, en el bacho, no me voy a cansar de decirlo, hay en el Silverstone, que fue producto del robo, de esa construcción que hacían ellos, tanto así que era bautizado como el metrico. Nosotros tuvimos acceso a facturas de cristales y estructuras de metal que iban al hotel Silverstone, que estaban facturadas al metro. Y órdenes expresas de que si no eran facturadas para el metro, no se recibían, porque el Silverstone no iba a facturar nada. No iba a pagar nada de ahí. Era el Estado con nuestro dinero. Pues ahí yo vi al difunto Bacho en Padecance que murió recientemente, un luchador, una persona querida. Le dieron una golpea que hasta los pantalones le rompieron y se fue con todos los calzoncillos afuera. Ve a una productora de televisión, compañera de lucha y amiga, que de esa la dejó, más nunca la vi protestando. la empujaron, la maltrataron y le quitaron un iPhone acabado de comprar y se lo tiraron al piso y se lo rompieron. Ahí hubieron más personas también que ya terminaron intimidadas. Ahí a, guau, cómo se llama esta amiga mía, que ese video se hizo viral. Ahí a Jean-Marie Delgado le dieron golpes. Eso fueron la gente de Leonel porque era una actividad de Leonel en el métrico. Ahí a Pedro Mena, el arquitecto, el responsable de la catedral de La Vega, él andaba con una bandera, con un palo, ¿verdad?, moviéndola. Le quitaron la bandera, rompieron la bandera a la gente de Leonel y le entraron a palo a él con el palo. Y así yo le puedo decir muchísimas cosas de esos logros que Leonel tuvo en su gobierno. Yo le voy a decir algo. Aquí no se sabe cuál está peor. Si Jean-Alain con Derecho y Justicia o Leonel con el ruido del león que ya no ruge, ya lo que indigna. ¿Eh, Piro? Es que es un gato, no es león, es un gato. Entonces, ¿qué león de qué? A mí, ¿sabes lo que yo le sugiero? Y yo siempre le digo, a la gente le gusta la honestidad. Digan, no, yo voy a gobernar, yo quiero gobernar, pero yo quiero buscarme lo mío. Háblenle claro. Como Juan Barro. Como el candidato que tenemos nosotros en el programa de radio que él dice, yo soy honesto, yo voy a gobernar para robar para mí, para mi gente, para mi familia, para mis amigos y después para el pueblo. Y la gente va a decir, coño, una propuesta honesta, porque es que la gente sabe a los que van y ustedes, porque yo se lo voy a decir más a los seguidores, los seguidores, ustedes los seguidores de Leonel, ustedes saben que se va a buscar su cuarto. Los seguidores de Luis saben que la política es para buscarse su cuarto y están atrás de lo suyo. Los seguidores de Abel saben que la política es para buscarse su cuarto aquí en este país y en esos partidos en específico, que eso es lo que representa el botín del cual ustedes están atrás haciendo campaña. Entonces, a nosotros no nos quieran decir que no, que el mío, que el cambio, que el otro, para que vuelva lo bueno, que si yo qué. Digan, los que nos queremos a buscar nuestro cuarto y ya, y sean honestos, porque eso es lo que a mí me quilla, de que él va a venir a resolver, a resolver qué, a buscar cuarto. Oye, miren señores, oigan la hipocresía hecha persona y programa. Oye, esta es una de las preguntas. Como líder y gobernante, ¿cuál es la importancia de saber escuchar al pueblo? ¿Y cuándo usted escuchó al pueblo? ¿Cuándo usted escuchó al pueblo? Y yo si lo puedo decir a boca llena. Porque, ¿usted qué usted escuchaba? Para mandar a buscar a los piperos a los barrios y entrarle a golpe. ¿Así era que usted lo escuchaba? Sin vergüenza. Eso se lo digo yo. Y oye, yo le voy a dar un poquito de educación a la gente. ¿Tú viste cuando tú dijiste gato? Nosotros los dominicanos conocemos al gato por ladrón. Tú sabes, así que se le dicen y Feli el gato y la cosa, ¿verdad? Pues yo le voy a dar un ching de educación a ustedes. Ustedes saben que el gato doméstico de todos los felinos, entiéndase, león, tigre, pantera, chita, lince, de todo, es el más asesino y lo pueden buscar en Google y lo pueden buscar en Animal Planet porque mata por placer y tortura a su víctima. Ustedes lo han visto jugando con los ratones. Le cae bien como anillo al dedo, Piro, eso que tú dijiste. Que verdad que él no es un león, es el verdadero gato ese tigre. Un gato. Y sí, ese tigre de Villajuana. Y oigan bien, porque también hay que decírselo, no crean, digo, ustedes lo saben pero es para recordarlo, no crean ni que Leónel se separó del PLD porque hay una diferencia ideológica, el problema ahí fue que los dos querían ser para siempre vitalicio, Danilo y Leónel. Y lo que representa la fuerza del pueblo es lo que representa el mismo PLD. Es lo mismo, es un PLD verde que tiene la misma ideología y es la misma vaina. Por eso están aliados ahora y que uno no sabe que también este es el panorama político, Ricardo, que esto es una vaina, señores, que uno no sabe ni qué esperarse. En el 20 aliado el PRM con la fuerza del pueblo, ahora enemigo, ahora aliado el PLD con el PRD y la fuerza del pueblo y uno ni siquiera sabe que hay hipótesis de que el PRM puede aliarse con la fuerza del pueblo en cierto escenario. Supuestamente para promover a algunos candidatos en contra de su propia base, mira el caso de Guillermo Moreno que es una hipótesis que mucha gente ha manejado con un favor que le hizo el PRM a Omar. Y yo te voy a decir algo, tú dijiste algo grande y miren señores, cómo yo puedo confiar en una persona que divide el PLD, el partido madre por el cual fue presidente porque Danilo no servía, porque esa gente habían violentado los valores de Juan Bosch, porque eran ilegales, le habían hecho mafia y vuelve ahí porque se dio cuenta que solo no tenía una estructura para conseguir votos a nivel de territorio nacional sino que él nada más tenía gente aquí en la capital. Entonces una gente que no respeta sus propias palabras, sus propios principios, su propio valor, su propio discurso y se mete el rabo entre la pierna públicamente, públicamente y vuelve a donde los enemigos que él estaba atacando hace tan solo tres años y ocho meses. Está difícil creer en una gente. Yo no creo en una persona así porque no es coherente, no lo es. Vamos a ponerle en edición, yo te voy a mandar un video para que se lo ponga de cuando Leónel dijo que él no tenía cuarto y que lo debe por arte de magia para que la gente se acuerde cómo es que él vive bien porque a él le pagan todo. Miren esa vaina. ¿Cómo se produce dinero luego de haber salido de la presidencia? ¿Cómo usted mantiene a toda su familia y a toda su gente? Se abren las puertas para hacer eso porque se ofrecen constantemente esas posibilidades de estar en un consejo directivo de una empresa, asesoramiento en tal o cual cosa. Consultorías. Consultorías. Ese tipo de cosas se produce. En mi caso nunca ha sido así porque nunca he tenido dinero y sin embargo yo siempre he hecho en mi vida lo que he querido. Lo invitan los amigos. Invitan, sí. Viajes al exterior es porque lo pagan. Es decir, invitan a un evento entonces cubren todo eso y por tanto no tenemos por qué preocuparnos. El dinero no es una aspiración para usted, presidente. Nunca lo ha sido. Es que nunca he tenido y como digo siempre he tenido la fortuna de hacer lo que he querido. Es una cosa mágica. Es como aspirar a hacer algo se produce y sin embargo siempre lo he hecho sin dinero. Pague el otro. ¿Tú viste esa vaina, Ricardo? No, que ese tipo de verdad lo que yo te digo es que él no tiene vergonza. Sinvergüenza. Aparte que no tiene palabra ni se respeta a él como persona pero es un sinvergüenza que él vive del Dow pero con unos trajes que ya tú sabes él traje de 5, 6, 8, 10, 12 mil dólares los zapatos también. No, y que muchísimos reportajes han hecho de la fortuna de su fortuna. Pero que él salió en Forbes. Exacto. Él salió y se habló del dinero de él. ¿Entiendes? Entonces es lo que yo digo que ese tipo él como que él se cree como que hay indio y déjeme decirle algo ex líder ex guía y ex maestro ¿No le gusta que le digan ex? No, porque soy un ex y no va para parte porque es que ya dime tú la gente lo conoce usted que prive en tecnológico hizo el ITLA que qué sé yo qué y Nueva York chiquito eso no es un podcast cámbiale el nombre usted tiene un teleprompter ahí está usted solo el formato no es de un podcast eso es un video de campaña prefabricado y bien estúpido lo único que está bien son los colores muy bien búsquense su cuarto no hay la iluminación lo que graben apoyamos los editores apoyamos los camarógrafos qué bonito le quedó a esa persona búsquense su cuarto búsquense su cuarto grábenle a todos esos políticos búsquense su cuarto hagan su diligencia ahora ten consciente que lo que están hablando va a Sofio se lo graba muy serio y sugiéranle al tipejo ese al politicucho ese que no graben en el cuerpo del delito que están en funglode salga de ahí mi hermano sí sí esperamos que se incorpore Danilo o Donald Guerrero me gustaría ver el podcast de verdad que sea un podcast Danilo y él sentados hablando en un parque tú te imaginas allá en Villajuana o graben uno en Villajuana otro en Arroyocano o que Yanalán haga eso y que invite que tenga invitado Yanalán que invite a Danilo al Poca y que Yanalán se ponga a invitar a gente que invite a Francisco Javier que invite a Donald Guerrero y empiecen a hablar y le pongan que invite a Rondón y le pongan derechos rugidos y derechos rugidos y maullidos señores el día de hoy se lo vamos a dejar ahí dándole la gracia a todas las personas que siguen este canal de YouTube Somos Pueblo TV invitando a que se suscriban quienes aún no lo han hecho y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo Somos Pueblo Media Somos Pueblo RD déjese de estar sinvergüenza Leonel Luo Somos Pueblo